¿Cómo te cuento? Está acá, ¿eh? Recordar que somos personas agraciadas por la fortuna, exiliados vivos. Hay momentos donde no se puede más. Hay días donde la vida es inalcanzable, donde el dolor produce pensamientos de una muerte lejana aquí, conmigo. El futuro me llama con su voz de delirio, acorta las distancias, se posa levemente en mis cansados músculos, cierra mis ojos, levanta la tapa de mis sesos y todo es gris. Hay días donde no alcanzan las palabras ni los recuerdos juveniles llenos de amor. Hay días secos, retorcidos, sin lágrimas, donde el dolor es tanto que no hay dolor. Amada, amada mía, ayúdame a esconder estas páginas blancas para que nadie sepa, para que nunca nadie conozca este dolor. Hubo una tarde, un día, que no pude escribir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!